La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Dios de Amor creó al hombre y a la mujer, a su propia imagen, para que se relacionaran con él. Al principio le reverenciaban y honraban, vivían en armonía con él. Y así fue hasta que un día Satanás tentó a la mujer a comer del fruto prohibido, que a su vez dio a comer al hombre. Con ello, la humanidad se rebeló contra Dios y siguió su propio camino. Por ese pecado, la humanidad quedó separada de Dios y fue expulsada del huerto del Edén. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Se ve que bonito Puerto Gaitaño. Se ve bonito. Espíritu Santo, toca los corazones para que se abran las puertas Señor. Jesús de Nazaret, dame la fuerza Espíritu Santo, ayúdame Dios, porque esta gente es difícil, difícil de entenderla. Es difícil de comprenderla, porque el amor que hay en su corazón es un amor por el dinero. Han perdido el amor por ti, Dios. Ellos creen en el Dios de este siglo y han perdido la visión de tu Señor, de tu amor. El único Dios, Jehová de los ejércitos. Bendigo tu nombre, Jehová. Provee, mi Señor, el alimento de cada día, así como me lo diste en el camino durante estos ocho días. Desde Villao hasta aquí, Señor. ¡Gracias a Jesús! Gracias a Espíritu Santo. Tu has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tú solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espada Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tu necesitas mis manos Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar